¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Edu! No, de nada Y bueno, a partir de hoy hasta el domingo, ¿no? Desde hoy hasta el domingo de 13 a 20, digamos Jueves y viernes arranca a las 14 Pero el sábado y el domingo de 13 a 20 Gracias ¡Suscríbete al canal! Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo le estás pasando en esta primera jornada de escenario mercenario de la tarde en Crack Bamboo? La verdad es que bien La primera vez que venimos con el programa La primera vez que venimos yo tanto tiempo Siempre he venido más corto y le he dado una vuelta Y la verdad es que la pasamos muy bien Y como movidas la pasamos muy bien Cuenta a la gente que venimos a la Crack Bamboo Que los jueves siempre son más tranquilos Y este jueves es con un montón De lo que habla de la buena movida que se puede Juan, ¿qué personaje te deslucró más que lo que viste ahora? Porque de ahora en más vas a ver un montón de cosas que te va a volar la cabeza Yo decía La verdad es que yo diría que ese personaje no sé cómo se llama Pensá que yo así sacarle Superman, Batman y Flash Que no veía ningún lado Pero hay unos hombre araña Unos Spiderman Que están increíbles Vi muchos... Roblox Roblox Porque hay que aclarar algo No están disfrazados Vos hablás con la gente y dices Disfrazado en el carnaval Acá es coste Así que bueno, están coste Qué lindo, Juan Bueno, te vamos a ver durante todos estos días Y bueno, a disfrutar de este paseo hermoso que es Crack Bamboo Crucemos no y que haya comida por medio Por supuesto Gracias, Juan Gracias, Juan